En el año 2021, a principio del año 2022, vimos cómo las DeFi tuvieron un crecimiento exponencial, ¿no? Estamos hablando de más de 150 billones de dólares bloqueados en contratos inteligentes. Este dinero es una barbaridad, representa la capitalización de mercado de muchas empresas actualmente en el sector de tecnológicas, industriales, etc. Y vimos cómo existió muchas ineficiencias, obviamente por ser un mercado totalmente nuevo, claro está. Y por eso hoy vamos a hablar sobre cómo es que Shimmer, ¿ok? De alguna u otra manera aporta valor al ecosistema a través de diferentes características que lo hablaremos a continuación y por qué es importante ello. Bueno, una de las características que pude darme cuenta de la tecnología era el tema de transferencias de activos sin puentes. Hemos visto cómo en el año, por ejemplo, 2022, Harmony Horizon fue pirateado, ¿ok? Un puente que básicamente la función es enviar activos de diferentes cadenas. Por ejemplo, de la red de Matic hacia la red de Binance Smart Chain tendríamos que usar un tercero para poder enviar estos activos. Harmony fue uno de los puentes hackeados, también junto al puente de Ronin, que expuso vulnerabilidad de seguridad. Entonces, para nosotros poder enviar activos desde la red de Matic hacia Binance Smart Chain o de la red de Ethereum hacia la red de Matic, usábamos un tercero, entonces la solución que viene a dar Shimmer en este caso es eliminar el puente, eliminar el tercero y que los swaps, que los intercambios se hagan de forma inmediata a través de una sola plataforma, evitando y sacando de la ecuación a los puentes, no a los terceros. Esto, sin duda alguna, lo que hace es que aprovecha la seguridad de L1 de Shimmer, de la Mane de Shimmer, y los activos creados en L1 se pueden unir sin problemas a cualquier cadena de contratos inteligentes en L2. Por eso es que teníamos un gráfico de una manera inicial en donde hablábamos donde Shimmer era la capa 1, pues la virtual machine era como que la capa 2 y a través de la máquina virtual pues anclaban todos los contratos inteligentes, ¿no? Entonces, tenemos una ledger que es gratuita como base, ¿ok? Para transferir activos, más para que puedas almacenar datos dentro de esa ledger. Obviamente existe un depósito de almacenamiento, pero las transacciones son totalmente gratuitas. Entonces, pues, claro que el depósito es 100% reembolsable, claro está, pero la idea es esa, ¿no? Lo primero que hablábamos era el tema de eliminar los puentes. Eso me parece genial porque ahora hacemos swaps desde una misma plataforma y pues podemos enviar tokens nativos y construir dentro de una ledger 1 para poder interactuar con otras plataformas, ¿no? Lo otro que quería hablar era el tema de sin obstáculos, sin puentes, ¿no? El enfoque de Shimmer actualmente aprovecha las cadenas ledger 2 para abordar de manera efectiva desafíos de escalabilidad y también lo que hace es conectar una ledger 2 y una ledger 1 a través de la emisión de transacciones durante el consenso. Esta elección, ¿ok?, de conexión entre ledger 1 y ledger 2, esta elección de diseño optimiza el rendimiento de la red, lo que permite obviamente manejar mayor actividad en temas de transacciones. Lo vimos en Testnet, más de un millón de transacciones ejecutadas y el desbloqueo también de nuevas posibilidades para construir aplicaciones descentralizadas, ¿no? Estamos hablando de DeFi, estamos hablando de Metaverso, de también cadenas de suministro, ¿ok? Hay muchas aplicaciones, casos de uso con Shimmer. Y Shimmer está preparado para facilitar capacidades de anclaje L2, ¿no? O sea, integración de datos fuera de la cadena, significativamente más altas en comparación con las cadenas de bloques tradicionales, porque maneja un consenso distinto, lo que permite una mayor escalabilidad en órdenes de magnitud. Entonces, la idoneidad como L1, porque se va a convertir a largo plazo en una red totalmente independiente, para un amplio ecosistema de app lo convierte en una opción ideal, ¿no? De hecho, todas las aplicaciones que se anclen a Iota, porque al final todos migrarán a Iota, serán simplemente una cadena de bloques más, ¿ok? Porque ya tenemos la capa construida y es ahí donde ya todos los proyectos pueden escalar sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo esto va avanzando. Es interesante ver cómo, pues, agregan diferentes funciones, desarrollan módulos y nosotros simplemente vamos siguiendo los avances, estudiando para poder tener una mejor idea de hacia dónde se dirige el dinero, ¿no? Así que espero que el vídeo haya quedado claro. Si es así, deja tu buen like, suscríbete si no estás suscrito y conmigo serás una próxima oportunidad. ¡Gracias!